Hola, soy Miguel Jun, supercampeones de mi amigo Oscar Flores David, gusto de verte, la última vez que te vi fue en el partido Honduras-Trinidad-Tobago en Trinidad y Tobago esa noche lamentable donde murió Marco Pinto y bueno, llevabas creo 3 o 4 años de estar en Italia después no te volví a ver, me alegra verte tus éxitos y que has realmente, has hecho historia en el fútbol este, nosotros estamos en Guadani Guadani es un portal web garífuna tocamos temas garífunas y ese va a ser el estilo de la entrevista así que empiezo preguntándote, por ejemplo cuando estás con los africanos ahí si te han preguntado sobre tus orígenes sí, porque es la es la primera pregunta que te hacen y quieren saber de dónde vienes, cómo es y cómo es, y cómo es la vaina entonces uno, obviamente en lo poco que que sabes que te has informado yo pienso que Salvador Suazo es la es la es aquella introducción ¿no? de todo de cómo de cómo somos como garífunas y eso es importante porque decirlo decirlo que nosotros formamos parte de ellos decirlo que somos africanos nos ayuda y porque la nuestra genética lo dice sí bueno, ojalá tus compañeros ha mostrado digamos interés en saber de la comunidad garífuna de los ganeses los ganeses son yo creo que en alguna parte seremos tendremos algunas similitudes porque son los que se propio les da importancia a esto y entonces uno trata de hablar trata de decirles de vez en cuando las pocas cosas que sabes de garífuna lo dices y dices ah, qué bueno qué bueno eso por cierto cuando llegaste a Italia había muy poco garífuna pero ahora sí hay bastante ¿estás conectado con la comunidad garífuna en Italia? te digo la última vez tuvimos una se tuvo una iniciativa para la conmemoración ¿no? y es bonito saber de cómo cómo ellos en algún modo están trabajando se esfuerzan inclusive se hizo muchas situaciones de beneficiencia cuando fue lo del la última inundación que tuvimos que fue muy muy difícil pues en algún modo tratamos de ayudar porque no fue sólo te repito no fue sólo la comunidad garífuna sino que son varias comunidades hondureñas que que ayudaron y bueno tuve la oportunidad de colaborar con ellos y quieras o no son son cosas bonitas porque lo haces con con la única responsabilidad de ayudar y eso es la cosa positiva de la punta el máscaro coropatía el indio bárbaro ¿cuál de esas cosas son las que más te gusta extrañar de los de los pueblos garífuna? yo creo que la más característica es el máscaro el máscaro y cuando ves a Tyson Núñez hacerlo es la expresión más más linda porque la verdad que él lo hace con una naturalidad y entonces uno nos toca aplaudirlo nos toca aplaudirlo porque Milton en cualquier situación en cualquier lado donde estemos él se expresa tranquilamente y serenamente como tendríamos que hacerlo un poquito todos ¿no? con eso me estás diciendo que la pasaban bien usted en la selección ¿no? ay cómo no siempre dicen que cuando hay uno dos o tres morenos entonces hay un poquito de fiesta como se dice hablando de eso cuando empezaste bailabas punta te ibas a la esquina las pinas andabas y se ibas a sumar punta ¿de dónde te salió eso? porque yo creo que al inicio cuando empiezas es como ¿no? decir dejar entender quién eres de dónde vienes y cuáles son tus tus raíces de dónde vienes y te venía o sea cuando jugabas con la selección o después jugabas si ibas decía ok Honduras se representa y nosotros la representamos con la punta entonces cuando jugabas y bailabas te recuerdo en Italia me decían ¿qué es? y entonces tocaba explicarlo un poquito es un baile característico nuestro que en la cual pues lo hacemos y era nuestra expresión fantástica yo te iba a recordar Sydney 2000 los goles contra Nigeria que aquí eran las dos de la madrugada nuestra hermano y teníamos que andar en la calle porque la gente andaba en la calle sabes que aquí los bares abren entonces la gente se va a los bares y nosotros teníamos que andar cubriendo esos partidos en los lugares públicos y ahí miré justamente a David cuando celebraba aquellos goles en la madrugada nuestra pero en Sydney no sé qué hora era en Sydney eran porque jugábamos de noche seguramente las 8 y la verdad que sí como tú dices mi familia igual me lo decía 2, 3 de la mañana creo que eran los partidos y más que aún ahí con todos los chelitos cuando nos hacían y nos miraban porque a nosotros y la verdad que mucha mucha gente nos incitó porque nos vieron tan tan nobles pero al final metíamos metíamos y los goles y después nos vieron bailar y veían nos veían que éramos muy alegres y la verdad que parecían hondureños los australianos pero que de hondureños no tienen nada bueno David digamos cómo se percibe la realidad de la comunidad garífuna ya en Italia digamos cuando te das cuenta de las cosas lees las noticias y todo también la comunidad de Firenze la verdad que ahí ellos ya creo que son los que mejor organizados están y la ellos ya se mueven a través de iniciativas porque trámite la embajada sé que se mueven mucho y la verdad que he visto hasta de los videos de italianos bailando punta obviamente pero forma parte del de la de la movida no pero sí son que ellos son los son los más organizados y varios eventos ya los los hacen ya bueno dejamos la parte de garífuna hace poco viste una entrevista con salvador narrala esa entrevista impactó en honduras y la gente bueno no te voy a decir porque ya seguramente lo sabes pero si te dijeran bueno esto es algo aquí estarías dispuesto a venirte a trabajar por acá yo digo que mientras mientras uno está en eso estás abierto a todo porque uno es entrenador y el entrenador dice toca trabajar donde donde hay oportunidades es obvio que tiene que valutar todas las situaciones para poder decidir la la opción mejor ok cuál es el defensor más yuca que estás enfrentado digamos el leñador el que dijiste el ni chigamote ababuló lo hago diciendo hablando de garífuna no es garífuna pero Lilian Turran el francés ese será duro ese será duro ese será duro y aquí cuando estuve en olimpia te digo el que me dio miedo me dio miedo tranquilamente fue César Clotter Clotter sí bueno es que eras un cipote también 19 años bueno este y el mejor amigo digamos que te ha dado el fútbol David con la gente que te has compartido porque los jugadores siempre dicen lo mejor que me dejó el fútbol son mis amigos no tenemos varios o sea te digo con el que tengo mayor porque después estando afuera con el que tengo mayor comunicación es un colombiano Nelson Rivas que que bueno que somos casi hermanos y la verdad que son las cosas como tú dices las cosas bonitas que te deja el fútbol porque estando en el ambiente estando mucho tiempo con ellos te vuelven tu familia te cubren la espalda tú le cubres a ellos estás mucho convives mucho con ellos que al final se crea una relación muy fuerte y que que dura y cuando dura hasta de viejo como se dice se se continúa a hablar y eso es bonito definitivamente ahora que asistís a esas reuniones a esas ceremonias te vimos ahí en la televisión en la final de la Champions que te fue mal porque ibas con el Inter este decime David este como es el ambiente ahí digamos las cosas que no vemos nosotros como es estar entre esa gente ahí la verdad que en primera es un orgullo formar parte de ese grupo porque sabemos tantos jugadores y formar parte de ese grupo es bonito después después te los encuentras son jugadores que jugaste jugaste en contra de ellos muchos fueron compañeros tuyos obviamente que con los que son compañeros tuyos pues tienes una relación bonita a pesar de que mucho tiempo que no los ves pero es la magnitud de la situación no te encuentras con uno que es presidente el otro es gerente el otro es entrenador el otro es responsable de el otro es dueño de y vos decís wow como has crecido como se has hecho y se crea cierta relación y logras conocer hasta los otros muchachos que de repente no has jugado con ellos o contra de ellos pero te das cuenta que ves cuando ves la élite de la élite del fútbol te sientes con mucho orgullo ya David y te pregunto por ejemplo sobre algo actual cuando miras a Kila Guimbapé te miras ahí en la sacada en esa aceleración cuando no empezaste digamos no es que estés viejo digamos pero digamos sabes a lo que me refiero verdad la verdad que sí cuando cuando veo ese muchacho yo creo que es se me asemeja mucho y me dan ganas de de jugar de nuevo pero me da me crea emoción porque seguramente jugadores de esa con esas características hay muy pocos y la verdad que me encanta verlos yo espero que ese chico pues logre logre hacer grandes cosas pero sí la verdad que me emociona verlo jugar ya bueno y en el fútbol cumpliste todos tus sueños cuando estabas allá no sé en San Pedro a tus 18 años dijiste lo lograste todo lo que soñaste a los 18 años digamos la verdad que a 18 años estando aquí difícilmente tenías un sueño no muy abierto a 18 más de lo que esperabas sí sí la verdad que sí porque yo ya jugar en Olimpia ya para mí era el top te soy sincero la verdad que yo digo si logro ser profesionista profesional será una cosa fantástica llegué a Olimpia se dio esa oportunidad gracias a Dios dije bueno ya está ya llegamos y feliz Chelato porque tenía Wilmer me tocó cubrir ese equipo tenía Wilmer a Denison encima David recuerda ese debut tuyo clásico primero contra Motagua wow te digo son emociones ahora que me las recuerdas que la verdad que te hacen revivir emociones muy muy lindas y bueno el profe profe que en paz descanse el profe Chelato fue uno de mis mentores él siempre fue uno de los que siempre me dio consejos siempre me dio para adelante y cuando tienes uno que te da para adelante de esa categoría puedes solo sacar ventaja sí bueno y de todo esto que has hecho algo que quisiste hacer y no lo hiciste no sé se me ocurre aquí te decíamos el rey David aparece el rey David y entonces pero había otro rey también que era el rey Pelé por ejemplo darle la mano a Pelé que se yo cualquier cosita que digamos no lo hiciste no lo lograste bueno es así hubiera sido bonita hubiera sido bonito porque tuve la oportunidad de darle de darle la mano a a convivir con con Maradona tuve la oportunidad de también de ver a mi mi yo digo mi mi ídolo que fue que es Ronaldo Nazario tuve esa oportunidad tuve la oportunidad de conocer también a Messi y a Ronaldo jugadores de de gran calidad pero el rey de rey me costó me costó no tuve la oportunidad pero hubiera sido bonito podemos decir que hubiera sido una una cosa fantástica bueno yo sé que vos sos una persona humilde tranquila conozco tu familia pero digamos cuando te ponen ese apodo de rey David te gustaba o no te gustaba tú sabes que en esas situaciones uno que 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 no te gustaba ahora eh cuando estoy grande y mis hijos me lo dicen me dicen pero porque te dicen que te voy a decir no sé me dicen así inclusive los 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 jovenes pequeños foto rey que lo hacía O sea, es que ni te gustaba ni no te gustaba. Pero, claro, porque son situaciones que te lo da el público, ¿no? Y el público, cuando te ve, se refleja en una situación, a veces, mientras no te llamen ladrón, yo creo que puedes aceptar cualquier cosa. Buena, buena, excelente respuesta. Bueno, ahora te quiero preguntar sobre Zlatan. Ese man tiene fama de que es golpeador. ¿Así es en el camerino o en los vacíos o es que es tranquilo, hermano? No, lo que tiene él es que es muy temperamental, ¿no? Él es como lo ves. Él no se inventa cosas, pero es como lo ves. Si le estás simpático, sos buena onda. Si le estás antipático, entonces tenés que preocuparte. Pero no fue mi problema porque yo, gracias a Dios, pues tuve buena relación con casi todos mis compañeros y él no fue la excepción. Correcto. David, y aparte de eso, ¿algún error que hayas cometido? ¿Que lo remendarías, lo repararías? Por ejemplo, nosotros aquí siempre nos preguntamos, ¿Inter o Milan? ¿Inter o Milan? Yo sé que te han hecho miles de veces esa pregunta. ¿Ese no fue un error, digamos? No, yo creo que no. Porque todas las cosas que tú haces te ayudan a crecer. Errores, hacemos muchos errores. Yo pienso que más errores de repente es cuando pierdes un penal, un gol, eso sí. Pero error de una decisión que maduraste, no creo. Pero traes siempre ventaja de lo que haces. Esa fue situación que en ese momento se dio. Estoy orgulloso de que un equipo de esa magnitud me haya querido. O dos equipos de esa magnitud me han querido. Y yo creo que es un motivo solo de orgullo. Pues obviamente uno espera en un camino. Jugar siempre, hacer goles, 50 mil y todos. Pero a veces no es como nosotros lo planeamos. Pero estoy muy contento de lo que obtuve, de lo que hice. Y yo creo que toca solo agradecer. Bueno, finalmente me faltan dos. Es rápida tu influencia como técnico. ¿Qué técnico, con qué técnico te gustaría parecerte? ¿Cuál es la influencia que tiene en su idea futbolística David Suazo? La ventaja que tienes de estar afuera te ayuda a ver un poquito cuáles son las tendencias del fútbol. Y tener mucha información te ayuda. Gracias a Dios tengo. Yo tuve grandes entrenadores. Dirte una. Me gusta ser ofensivo, eso sí. Porque soy un jugador ofensivo. Y esa puede ser una de mis características, ser ofensivo. Porque tienes tanta información y refleja un poquito lo que tú eres. Cerramos con un mensaje a la comunidad, digamos. A los jóvenes que en este momento están ahí chineando. Bueno, ya los hipoteños ya no lustran tacos. Ya vienen nuevos. Eso era de nuestros tiempos. ¿Qué les quisiera decir a esos jóvenes que tienen sus tacos ahí, digamos, bien bonitos esperando? Como tú dices, que no se... Uno, que no se olviden de que si los chineamos es siempre positivo. Y porque nos ayuda un poquito a caminar. Y a los chicos, pues, de caminar antes de correr. Porque a veces las cosas son difíciles. Que no piensen que todo es fácil. Y una cosa primordial, déjamelo decir. A veces estudiar te ayuda. No dejen de estudiar porque estudiar te ayuda. A través de entender. Esto te ayuda a asimilar muchas cosas. A entender muchas cosas. Y a ser valorizado mejor. Ya. Ok. Sí, ya estamos listos. Incluso el fin de semana hicimos la maratón de la prensa y no fue bien. ¿Y a qué lugar quedaste, mi hermano? No, el lugar. Competí, estuve. Lo logré. Si quedaste en los 200. No, todavía. Sí, estoy ahí. Dentro de los 200 estoy. Sé que estoy. Pero es algo que día a día por ejercicio y por salud se hace. Enrique, ¿cómo se entrena? Y voy a aprovechar contigo. Porque de repente hay gente que le da curiosidad a las maratones. Pero, ¿qué tan duros son los entrenamientos? Mira, es un proceso. Las maratones hay que alimentarse bien. Hay que descansar bien. Hay que tener un buen zapato. ¿Verdad? Para correr. Si no, pues, se inician las lesiones. Yo te diría que hay que hacerlo poco a poco. Si no lo has hecho, empieza caminando, luego trotando y vas acumulando el tiempo. ¿Cuánto estás haciendo ahorita esos 21 kilómetros? No. ¿En cuánto tiempo? 10 kilómetros. ¿En cuánto tiempo? Estamos en 58 minutos. 58 minutos. Sí. ¿Y vas a ir a Roatán? Sí. Porque veo tu foto ahí entre la gente. Vamos para Roatán. El 29 de julio tenemos que salir a Roatán. Ok. Gracias, Henry. Te agradezco mucho.